Bueno, seguimos entonces hablando sobre los temas que están candentes en el Congreso, ¿no? Uno es el viaje, obviamente, del presidente Ayatomala a Francia, debió hacerlo, tuvo permiso del Congreso, debió regularizar la situación con la mesa directiva y una llamada telefónica, eso por un lado, pero por otro lado está el tema urtecho también. También caliente en el Congreso. Estamos con Omar Chejáez de Gana Perú y EUDE Simón, congresista de Unión Regional. Buenos días, gracias por estar con nosotros. No soy de Unión Regional, estoy independiente. Ya, me han hecho una trampa. Te he estafado. Me han estafado. Lo tenemos aquí, gracias. Partido humanista. Gracias, congresista. Bueno, acabamos de hablar hace un instante con Enrique Bernal, es un constitucionalista muy conocido, ¿no es cierto? Y le ha señalado que hay un nivel de susceptibilidad en el Congreso de la República de ver cosas donde no hay nada, en relación al viaje a Francia. ¿Qué lectura tienen ustedes? Sí, bueno, en principio yo creo que hay mucha susceptibilidad y además está muy cargado de política en todo el país, pero ciertamente el presidente Mala cometió un gravísimo error. No le costaba absolutamente nada informar al Congreso de la República que había esta posibilidad, esta implancia, así sea, simplemente por horas. Eso no cuesta nada. Pero no hay infracción constitucional, dice Bernal. No, yo creo que no. Pero ahí el hecho es de que Cancillería debió informar. Es lo mínimo que se pide. El Congreso es una institución que está apoyando al Ejecutivo como debe ser por el bien de la democracia. Y creo que el presidente, si él está, no conoce la constitución, que le daré a conocer, o no tuvo el tiempo, pero un mínimo de respeto, no es cierto, informar. Vamos a ir a tal lugar porque tenemos interés en conversar con el presidente de Francia, porque hay intereses económicos, de defensa, etcétera. Y punto. Se reunió la comisión permanente y se daba el visto bueno. Pero de ahí a llegar a que el presidente hay que sacarlo, hay que acusarlo, y me parece un exceso. En la misma línea. Sí, en el sentido de que no hay infracción constitucional, lo hemos dicho. El artículo 113 que habla sobre vacancia o infracción es bastante claro. El presidente de la República ha tenido permiso del Congreso de la República a través de la comisión permanente. Y en segundo lugar, ha regresado en el plazo establecido, es decir, antes del día 10, el día 9, ayer en la noche. Por lo tanto, no hay ningún tipo de infracción constitucional. Y un poco para responderle a nuestro querido amigo Yudi, si bien es cierto, no se informó en su debida oportunidad, es porque la invitación llegó en la hora nona. Y ha sido una escala técnica, la que realizó el presidente Ollantumala. Y ha sido una visita, digamos, informal, que ha durado muy pocos minutos. Aprovechando justamente la escala técnica, porque no hay vuelo directo Lima-Indonesia. En cierto, siempre tiene que haber una escala técnica, ya sea para recargar de petróleo, de gasolina, del avión. En este caso ha sido un avión comercial. Y evidentemente, una invitación de un presidente tan importante como el de Francia a Ollantumala. No se puede desaprovechar ni desairar al respecto. Pero si me permite, así haya sido la hora nona, o así haya sido la escala técnica, de alguna manera, y esta visita en la agenda francesa está esa visita. ¿Por qué nuestra agenda no está? Puede no existir una infracción constitucional, efectivamente, pero sí existe una cosa que se llama respeto de poderes y un poco de consideración entre poderes. ¿Por qué no entonces Cancillería, o el Ejecutivo en sí, llama a la mesa directiva y dice bueno, esto es lo que ha sucedido en el camino? No le van a decir que no, no le van a decir regresa inmediatamente, pero sí una cortesía. Y es por ello, Carla, gracias por la pregunta, que la ministra de Relaciones Exteriores, ella Rivas, se va a presentar el día lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores a dar las explicaciones del caso. En todo caso... Pero ahí se ha adelantado antes que la llamen para interpelarla, ¿no? No es el caso de IUDE, ¿no? Pero cierto sector duro de la oposición quiere censurar a la ministra y el objetivo principal y ulterior es derribarse a la ministra de Relaciones Exteriores. Lo cual sería un despropósito, ¿no? Ahora que estamos a puertas de la sentencia del diferendo marítimo con Chile en la Haya, ¿no? ¿Quiénes estarían detrás del fujimorismo? Yo creo que el cierto sector del fujimorismo, no quiero comprometer a todos ellos, y alguna aladura, pues, de la prismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la intención... Seguren, Juan Carlos, seguren... No sé, pero yo creo que la intención es derribarse a la ministra de Relaciones Exteriores. Eso está absolutamente claro. Han querido y no han podido, digamos, demostrar la infracción constitucional. Han querido asustar al Ejecutivo, al Presidente de la República. Y como se han dado cuenta que no hay ningún tipo de infracción ni vacancia, porque la Constitución es bastante clara y el Presidente ha sido muy escrupuloso en cumplir el artículo 113 de la Constitución Política del Estado, entonces, ahora que se quiere responsabilizar a la ministra de Relaciones Exteriores. En todo caso, ella tendrá que dar las explicaciones. Y la ley 26.56, que es de desarrollo constitucional, que reglamenta las salidas del Presidente de la República, los viajes. Señala, además, que tiene que haber una rendición de cuentas en 30 días naturales. Y seguramente antes del día 9 de noviembre, seguramente en los próximos días, el Presidente de la República, el Ejecutivo, a través de la Cancillería, emitirá un informe, no solamente por el viaje a París, sino también sobre la agenda importante, el aforo de la PEC, y su visita a Tailandia e Indonesia. ¿Por qué él decide irse antes? ¿Cierto? Él decide, sin explicación. Lo que pasa es que la invitación, Carla, ha sido antenoche, tengo entendido, hace dos días, por parte del Presidente Hollande. Y la, digamos, la agenda que ha sido corta, pero importante, es imprescindible. Es decir, relaciones bilaterales con Francia, relaciones sobre temas socioambientales, el tema migratorio... Lo del satélite, ¿no? Los expertos lo tienen soportado. Bueno, en todo caso, por eso digo, la Canciller Eda Rivas tendrá que dar las explicaciones del caso el día lunes, pero entiendo que todo está bajo control y bajo el ordenamiento constitucional del caso. De acuerdo. Dejamos el tema del viaje, vamos al tema Urtecho, que ha sido otro tema de la semana. Finalmente, Ética se ha pronunciado. Sí, pues era lo que más esperaba, ¿no? Que se pronuncie para terminar con esta pesadilla que tenemos. Y Abugatas está furioso con usted. Bueno, Abugatas... No me informó. Abugatas siempre está furioso con todo, porque actúa antes, como él mismo dijo, ¿no? A veces su boca actúa antes que su cabeza. Entonces él actuaba primero con la boca y después con la cabeza. En principio nadie está diciendo, oye, Abugatas, tú tienes la culpa, tú eres responsable, tú no investigaste. Yo recuerdo perfectamente lo que sucedió. Cuando uno llegó al Congreso, y ojalá que Omar tenga el valor de decirlo también, había estos rumores, estos chismes. Es decir, ¿de qué año estamos hablando de estos rumores? Yo cuando soy segundo vicepresidente, recibo la visita de trabajadores, y ya algunos congresistas decían cuando el señor Urtecho, el congresista Urtecho, entra a la mesa directiva, era su tercera mesa directiva. Y veían que había un montón de trabajadores con él. Algunos decían, bueno, el problema de su situación de discapacidad, entendible. Pero entonces ahí viene, alguien dijo, ahí le mochan los sueldos. Eso fue solamente un... Era un dicho. Era un dicho. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2000, el primer año del gobierno. ¿2006? 2011, con Daniela Bugataz. Entonces yo recibo la visita de tres o cuatro trabajadores. Una trabajadora que la estaban sacando, sin ninguna justificación, y logramos hacer que se quede. Una trabajadora no conmigo, una trabajadora que estaba con el señor Urtecho. Y luego hay una persecución contra esta señora, porque está recibiendo su sueldo completo. Entonces ahí recién ella me confiesa que tenía un problema y que había otros trabajadores. Pero no muestran pruebas. Luego viene un canal de televisión que ya tenía los rumores y otro periodista que tenía los rumores y otro congresista que tenía los rumores y convocan a estos señores en mi oficina. Ellos le confiesan. Entonces yo le... Pero le dicen dame la prueba, pero ellos evidentemente, dos trabajadores que estaban en la actividad, se quedan calladas porque sabían que si esto salía y no había un apoyo institucional, era evidente que lo hacían no de su trabajo. Tenían miedo de perder su trabajo. Claro, tenía miedo... O sea, es así. ¿Usted va a donde a Bogotá? ¿O no va a donde a Bogotá? No, no. Yo estoy en la mesa, en la mesa directiva, y le digo a Daniel, fíjate, está existiendo esta situación. Hay una serie de denuncias con respecto a esto, esto. Y Daniel, por cierto, estaba indignado porque esto era seguir en el tema de las denuncias. Acuérdate lo que pasó con el periodista Romero, etcétera, etcétera. Claro. Y me dijo, con esto, bueno, pues se va al diablo el Congreso de la República. Hay que investigar, hay que buscar las pruebas. Entonces, pero los trabajadores querían, no tenían una prueba así tan... Pero lo que hago yo es, bueno, que siga trabajando este canal que está investigando. En base a eso, no hicieron un seguimiento, una investigación. Estamos hablando del 2011, estamos en el 2011. Sí, se hace el seguimiento. Bueno, en el caso del Congreso, no porque los trabajadores no presentan las pruebas, tienen miedo. No, pero no se le hace un seguimiento a Michael Urtecho como congresista y su gestión es al interior. ¿Pero quién le va a hacer el seguimiento? ¿Control interno del Congreso, no? Lo que pasa es que no funcionan las cosas así. No te olvides que es una cámara política donde están partidos políticos y los partidos políticos muchas veces son ciegos y cierran, ¿no es cierto? Cierran... Se blindan. Se blindan entre ellos y entonces, ¿qué haces tú solo? Haciendo una denuncia para finalmente terminar como un apestoso, que es como lo que uno termina. Cuando tú eres capaz de decir las cosas, hablar y todo, terminan... ¿Y ahora se siente un apestoso o no? Yo siento que alguna gente, algunos congresistas piensan que, por ejemplo, haber dicho, no estamos de acuerdo en la forma como se está llevando la elección del defensor del pueblo, etcétera, etcétera, ya, estás mal. No estamos de acuerdo con el tema del bono, ¿no es cierto? Que originalmente todos estaban de acuerdo, pero hubo reacción de la población y tú eres el culpable, eres el traidor, eres el de Judas. No, pues... Y ahora estás solo, no tiene bancada, se siente apestado. No, felizmente que Omar me apoya, supongo. No, y algunos... Ayer estuve con Lourdes Alcorta y con Martín Belagunde y no encuentro, no encuentro, por lo menos, directamente un deprecio o deseo de ser un hielo. Pero uno siente, uno siente de que cuando habla, cuando trata de decir las cosas por su nombre, siente reacciones como la de Daniel. Daniel es mi amigo. Daniel no puede quejarse porque siempre lo hemos apoyado en circunstancias muy complicadas. Y decirle que el Congreso es lo peor de la sociedad, me parece un... me parece aberrante. Bueno, yo espero que nuestros queridos amigos, tanto Daniel Aguataz como Jude Simón, que son, además, muy buenos parlamentarios, hagan las paces, ¿no? Y como les decía, entre broma y en serio, antes de llegar al 7, esto no se convierta, puede ser un choque de fedallines palestinos, ¿no? Guarda, guarda. Aprovechando que todos somos de la comunidad... Miren, están juntos, también. Aprovechando que todos somos de la comunidad palestina, pero no palestina, ¿no? Pero en todo caso, este... Sí, yo he sido aludido por Judy, también debo decir que cuando yo entro en la campaña del año 2011, sobre todo en la segunda vuelta, escuché ese rumor que venía del Congreso de República, yo era muy nuevo en política, y yo ya soy nuevo, en la cual se decía de que el señor Rutecho recortaba sueldos, mochaba a sus trabajadores bonificaciones, incluso tenía otro tipo de denuncias o cosas que iban a salir, y siempre escuché ese rumor. Después, cuando juramentamos ya como congresistas y comenzamos nuestras actividades, sí me sorprendió verlo, primero, la Comisión de Ética, ¿no? Y dos, me sorprendió verlo en la mesa directiva. Pero claro, yo no lo conocía, no sabía quién el señor Rutecho, después supe que sufría, pues, lamentablemente, de una discapacidad, y dije, no, deben ser rumores, no creo, ¿no? Y pasó el tiempo, pero sí, efectivamente, escuché en la campaña ese tipo de rumores, pero rumores son rumores y pueden ser mentiras, pueden ser temas infundados. Pero ahora vemos que esos rumores que yo había escuchado en el año 2011, aparentemente son ciertos, ¿no? Ahora, precisamente porque ustedes y muchos congresistas que han estado con nosotros nos han dicho, sí, nosotros escuchamos, que no, sabíamos que había rumores, eso no hace, también no incentiva que la gente, obviamente, piense que otorongo no come otorongo, porque si sabían, ¿por qué no hacer un seguimiento? ¿Por qué no investigar? ¿Por qué no alertar a un control interno? Porque usted ha tenido a los trabajadores en su oficina y usted ha escuchado y le ha llamado la atención que él forme parte de la mesa directiva de la Comisión de Ética, eso significa que había una preocupación. ¿Por qué no la hicieron válida? Esa es la pregunta. Yo hice dos cosas, la primera es conversar con Daniel y con otros congresistas, pero lo dice bien Omar, eran rumores y los trabajadores no se atrevían a dar las pruebas y si no se atrevían a dar las pruebas cualquier cosa que tú digas y los trabajadores te digan ¿cómo quedabas tú? Pero lo que hice yo fue a través de un medio de comunicación decirle que hay una investigación periodística que finalmente, fíjate, yo saludo esta investigación porque se tuvo el valor de hacerla, de publicarla, pero ¿por qué? Porque ya los trabajadores, esos mismos trabajadores que fueron y que no habían sido despedidos los terminan a... Pero hay también otras pruebas, ¿no? También se pudieron llegar a las otras pruebas. Lo testimonial da paso a lo documental que no admite dudas, ¿no es cierto? Ese pollo del Iber y esa cevichería cuatro días. Pero esa no era la denuncia de los trabajadores. No, claro, claro. Es la denuncia de prensa la que va dando información. El tema era ir jalando la madera. La Puente Leiber termina en esto. Pudo haber empezado la madera. Nosotros saludamos en todo caso la investigación, digamos, de los medios de comunicación, de la prensa. Por esto creo que la democracia es muy importante, Carlos, Carla. Pero nosotros como legisladores ¿qué podíamos hacer si no teníamos la denuncia directa de un trabajador? Es más, nosotros investigar directamente a un par que es un legislador digamos que es un tema muy poco digerible, muy poco masticable, digamos. Es complicado. En todo caso hay instancias y saludo que después de algunos años se esté diluciando o esclareciendo la verdad de los hechos. Deberían tener usted su ogma, digamos, o su equivalente. Ahora es cierto que sí. Yo creo que esta lección que no es de este periodo si tú te das cuenta de la historia del Congreso de la República de Perú desde Bolívar. Es horrorosa lo que pasa que en el tiempo que estás viviendo tú pones como horror. Pero si tú retrocedes te das cuenta que no hay nada diferente que todo es igual. Entonces que entre la Contraloridad General de la República creo que es una buena decisión del presidente del Congreso. Segundo, yo creo que el Congreso debía firmar un convenio con transparencia. Por ejemplo. Que por ejemplo cuando yo fui presidente regional y primer ministro exigía que mis ministros y exigía que mis funcionarios todos los días vengan a conocer sus actividades. Con quién se juntan, con quién se reúnen, sus gastos. Y salió bien. Sí, porque su control interno no funciona. No, el control interno de acá del Congreso no funciona. Porque además quien tiene... Porque le rinde cuentas al presidente del Parlamento. Aquí, por ejemplo, Daniel termina siendo una víctima de su propia administración. Seguro. Porque no le rinde las cuentas. Él no va a estar fijándose qué documento es valio y qué documento es valio. Por ahí le ha pedido levantamiento de inmunidad parlamentaria. ¿No es cierto? Es un acto político. No, no, está bien. Pero no vaya a ser que por levantarle la inmunidad parlamentaria se trate de evitar de alguna manera el antejuicio constitucional o el antejuicio político. Hay que ir a acusación porque no va a ser esto una estrategia. Así es. No, no, de acuerdo. Pero hay que instalar también por la subcomisión, ¿no? Y hay que ir a las sesiones. Hay que eliminar la inmunidad. Nosotros presentamos un proyecto de ley. Nos tenemos que ir. No digo porque somos presidentes de la Comisión de la Constitución para la eliminación de la inmunidad parlamentaria o por lo menos para eliminar la inmunidad parlamentaria de manera parcial. Y no tuvimos éxito hace dos años porque muchos se oponían. Este es el momento de repente de reayudar. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Nos tenemos que ir antes que nuestra productora nos jale las orejas. Somal Chejá de Gana Perú y Jude Simón, congresista del Partido Humanista. Bueno, una pausa. Venimos a dar la pausa. Gracias.